Bueno, no sé, no sé cómo explicarlo, se lo agradezco un montón, o sea, no... No sé, yo creo que nunca nadie ha hecho algo así por mí, o sea, hacer el sacrificio de irse tan lejos por estar conmigo. Mira, que nos casamos, y temblaba la mano, y yo le digo, ah, eso lo está siempre diciendo, porque siempre lo decía. Que no, que es verdad, mira, este anillo, este anillo lo tenía yo, y hasta que le miré y le digo, es verdad, o qué, que sí, que sí, que sí, que sí. ¿Y cuándo? Pues, oh, madre mía, digo, pues queda poco todavía hasta el 28 de abril del 2018. O que sí, que es en serio, no sé, y digo, ¿y dónde? Aquí. Pues yo tan contenta por la iglesia y todo eso, porque yo soy creyente, pues me gusta, sinceramente, me ha hecho mucha ilusión. Y eso, eso es lo que pasó. Y ahora ya, pues ya vamos a pasar el tiempo y disfrutarlo, y que sean felices, que es lo que importa. Pero ahora va a ser más lejos, o sea, yo le digo que si nos pasa algo, pues no va a ser lo mismo. No va a ser ya más a tu padre y en dos horas está aquí. Porque es irnos a un sitio nuevo, no deja de que habrá que hacer otra vez amigos nuevos, otro idioma, no sé, lo vemos aventura ahora. Yo creo que cualquiera nos dejaría todo aquí por ese, por alguien. Me anima a seguir. Nos gusta mucho estar con la familia, ambos, y entiendo que irse fuera conmigo, tan lejos de la familia y todo, y de los amigos otra vez, entiendo que es un sacrificio grande. Me ayuda, me ayuda, la verdad. Saber que ella me apoya, pues me ayuda mucho, porque si no, igual, antes de decidir irme a Estocolmo, hubiera dicho, hasta aquí. Yo estoy aquí. Hoy estamos aquí para celebrar el vínculo sagrado entre Cornaguin, la pequeña cirbonera, y David, el gran cazador de gaviotas. Hace años que nos conocimos, una chica vergonzosa y trabajadora, callada, a la que tenía que importunar para poder sacarle alguna palabra. Después conocí a David, un catalán de pura cepa, como los que ya no quedan, Rubito y Bonachón, de Blanes, tierra de mar, pero él, mal pescador. Y ahora estamos aquí, después de muchas risas, muchas cenas, muchas cervezas y muchas excursiones a la montaña más tarde, viendo y viviendo un matrimonio que deben seguro ser de los buenos, de los sinceros, de los que duran, de los de amor verdadero. Porque realmente de eso trata el amor, de quererse y seguir queriéndose, sean cuales sean las circunstancias. Y esta pareja que tenemos hoy aquí, así ha demostrado saber hacerlo. Pues como dijo el gran poeta alemán, Heinrich Hein, todavía no se ha descubierto la brújula para navegar en la alta mar del matrimonio. Muchas gracias. Estamos aquí esta tarde, acompañando a David y Marta. Que después de un recorrido, han decidido darse un sí mutuo, como signo también de ese mutuo amor que los dos se tienen. Podríamos decir que esta tarde estamos celebrando la fiesta del amor, estamos celebrando el sacramento del amor, y el sacramento del matrimonio. Saber que si tú quieres a una persona, por mucho que esté a dos mil kilómetros, tienes que tener paciencia porque sabes que tú quieres estar con esa persona y tienes que hacer todo lo posible por estar con ella. Saberlo dejar todo por esa persona. No, que solo espero que los kilómetros de distancia que nos han separado durante todos estos años de relación, solo se conviertan en milímetros de distancia que nos separen entre beso y beso. Ya está. Es que es verdad. No hay más. He disfrutado cuando abras los compartimentos superiores y recuerda llevarte todos tus efectos personales. Esperamos que hayas disfrutado de tu vuelo con Veli. Por favor, restenseis con tu leipas seguramente paslos hasta que el aeropuerto se vuelve a la seguida. Gracias por ver el video.